Vamos a mostrarle al hincha de la U la gran variedad de productos que Umbro va a poner al mercado para satisfacción de toda linchada. Este año hemos querido expandir un poquito la diversidad de productos que ofrecemos al hincha y al igual que en los anteriores seguimos ofreciendo la línea de linchada el entrenamiento, la línea de concentración que son cosas que siempre se han hecho pero incorporando zapatillas de estar pelotas, gorros, mochilas esto con la finalidad de poder desarrollar aún más todo el tema de merchandising universitario generando ingresos para el club que como todos sabemos lo necesitan. Nosotros tenemos patrones internacionales de la marca con la cual trabajamos muy de cerca los diseñadores de Umbro vienen a Perú especialmente a trabajar con nosotros en el diseño de la camiseta y lo que tratamos nosotros siempre es incorporar algún detalle en la camiseta que genere una relación mucho más cercana con el hincha en universitario nosotros desarrollamos específicamente y puede ver que uno de los detalles que se incorporó en la camiseta es el primer escudo universitario esta camiseta es hecha exclusivamente para la U y para sus hinchas la camiseta del club más allá de tener los colores y la insignia del club tiene que tener un detalle que vincule al club con su hinchada lo hemos hecho en años anteriores el año anterior fue el ADN del Puma desarrollamos en un momento una iconografía con la garra crema siempre tratamos de incorporar cosas que tengan esta relación con el hincha que tengan algún apego mayor en el tema comercial este año quisimos traer unas zapatillas casuales y la verdad que están saliendo muy bien el hincha ha respondido de manera muy favorable el gorro tiene este visual de la visera plana es más un gorro urbano no es un gorro de performance es un gorro más urbano si me diste tantas alegrías tanto campeonato